El Cielo de París El Cielo de París El Cielo de París El Cielo de París En 1989 recibió en Caracas el premio Fundarte de Poesía Fue becaria de la Fundación Botefé en Belay, estudicente y en 2004 recibió la beca Guillaume. Con ustedes, Yolanda Pantillo. Gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias. Es una selección arbitraria, seguramente, un poco pero estas cosas son perfechosas. Y voy a empezar con este poema que se llama Traduciéndonos a nosotros mismos. Y dice así. Hay algo extraordinario en el lugar del no entendimiento y el deseo de entender semejante a la tarea de escribir un poema o de traducir un fragmento de un idioma desconocido. Algo cierto como un hachazo en la infantil necesidad de articular un pensamiento o dibujar algo que haga señales en el claro del bosque para el niño rompido. Pequeños sucesos de la comunicación humana que dice que quiere decir mínimos gestos y mínimas palabras que en algo calman la creciente ansiedad. Hoy entendiendo solo lo que proyecto sobre ti lo que tu lengua desencalena desde su música extraña cuanto desde algún lugar desencajado en él como faros también inesperadas alusiones a osos aglopados o la palabra lobo traída por el deseo más allá de las cultas referencias a la fundación de Roma y pasando por alto lo que podría ser en el diálogo y no en el conólogo o poético si pudiésemos hablar en el mismo idioma un intercambio de duritas lecturas y salas de museo la palabra lobo en antesina sustancial porque lo que al final se entiende desde la callada orfandad de frases imposibles y oídos sordos fascinaciones intentos de avanzar en el claro del coche que dices que me quieres decir cuando una palabra surge y uno cree entender lo que muera y es en la certeza también y en el fracaso del juego y bueno se lo voy a dedicar a mi amigo por el plenente reino que está aquí y a y a creo que se por algo que ha conversado veo que ayer en la mañana en el de salud hallazgo de la forma o poema del fantasma y viene siendo una especie de poeta o mi trato con la poesía rememorar 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 los viajes sabidos a los cementerios de esas tribus en paña sin hacer alarte hasta desaparecer siendo uno poder dejar crecer sobre el recuelvo del claro llevar la bestia de las riendas por terrenos baldíos o desencontrados de los que fueron en tiempo tus asientas desencillar al animal para que descanse bajo los amanes en el bosque emparañado de caídos catetos ir luego entre la melotana hasta el lugar que has elegido entre los muchos otros por las voces que has oído y los tantos escritos escarbar con cero de lo dañado los perros que descubres recoger mutilaciones que alguna vez tuvieron utilidad o forma si te has engañado volver a donde estaba el caballo regresar a la casa a paso oído después de atravesar las calles de ese pueblo donde vives y oír a la gente que te ignoran gritar de esos desajueros de que te has asupanado tomar fragmentos que has traído del sueño bajo la lámpara de tus alucinaciones soplar con suavidad sobre ellos como si nada aconteciera igual que montas a caballo en la lialdad del aire hasta quitar el polvo de las piezas seguir el orden que alguna vez tuvieron sus toscas líneas de barro endurecido para que pueda verse luego sobre la mesa inscrito en las urnas funerarias el mensaje que allí estaba sin que tuviese noticia hasta encontrar la vida estos dos poemas pequeños son también ambientes poéticos o dos maneras de que relacionarse con la poesía declaración del alquimismo ¿por qué volver los ojos empañados cuando muerde el iris la cima del mundo mientras toso de angustia porque es peligrosa y porque fría la montaña volvería mi templo y lo mismo para este otro por sanar el verano de 1998 ¿cuál es su destino preguntó la dueña de la tienda viento que miraban las cosas en la nada mientras perdía el tiempo? ¿cuál es el suyo el espetezo besando los objetos curiosos que allí había sombras chinas osos de bohemia? me iría en un caballo con un cuerpo arrojado sí hasta la adolescencia la presentación a veces a veces no sé dónde estoy como esta tarde en Caracas escucho llover cuando Dennis me dice así fue el testable llueve de tal forma como nunca lo había visto el ruido sobre el techo de metal en la terraza donde estamos conversando me hunden los terrores del sueño como pasa con los años no duergo voy a turmero a la casa de mis padres giro con mis hermanos el fluir de las aguas que levantan los carros cuando pasan creando olas inmensas nos parecen por sobre las aceras es el agua que cual baja por las avenidas grosas de esta parte en Caracas cuando rece al aguacero estoy en un jardín como eran los de antes que rodeaban la quinta los cantanos en Chacao entro en el cuarto donde vaya nos espera tanto en los lugares un mundo extraordinario pero Dennis insiste en la luz de esa tarde yo me he hecho reír ya que todo parece caer sobre nosotros en cielo y el ávila siento pánico a veces me levanto en la noche y en medio del desastre no sé dónde estoy me cuesta retirar la pegada la membrana pegajosa que aúna las realidades así parece igual estar dormida que despierta veo una espalda gruesa inclinada mientras se desahoga con calma escucho el relato de un hombre quebrado y a mujeres sin su querer decir junto a sus hijos pero abro los ojos y voy a la cocina y en la nevera miro los afanes de Jimena para el almuerzo de mañana en el banco y como todas las noches la lonchera del traín abierta junto al fregadero son las cosas que de una forma humana me consuela como ver sobre el sofá dormir al hombre escucho detrás de las puertas en el pasadizo el ruido de los ventiladores me apacivo al roce metálico que hacen las aspas y percibo líquido en la madrugada pienso en Ana como tú en su lucidez insomne yo no tengo cabeza escucho la voz del funcionario así deben ser disconformes que es cinismo el de su argumentación es limpia y corta igual que la boca de un cuchillo ayer por ejemplo Carlos me contó una fábula cuenta la historia de una doncella que convierte la torre donde vive con sus fantasmas en un puente tendido sobre el abismo a veces me encuentro en medio de un pantano tarde en la noche y para terminar lo que es los sordomodos por los cuerpos que vi me sostengo por el hilo de la voz y por todo lo que me dio más rastra como detritos sílabas dichas de amor gestos de cuantos niños porque no son cuerpo también las palabras amantadas por padres frente al espejo lo que será poesía lo intraducible y por lo extraño en el oído de quienes escuchan cuando lo extraño es para ellos lo amado para nosotros casa familia pájaros de dura lengua técnicos en su braznar discutan yo miro el jardín afuera desconociendo un paisaje mangos y los dos pinos cuando se oye el tartamudeo de mi sorda y la audiencia muda esta tarde en volante muchas gracias tabasco cambia contigo gobierno del estado